Cuando me miras con esos ojos Me cautivas y me haces suspirar Esa sonrisa que me atrapa Que me obliga a quererte un poco más Un poco más Me obligas a quererte Me obligas a amarte Un poco más Me obligas a quererte Me obligas a amarte Poquito a poquito Poquito a poquito Piquito a piquito Un besito nos dimos y vimos Que Dios quiso unir nuestros caminos Amor, estar juntos Lo mejor que hicimos Y yo ya me rendí Aposté mi corazón y lo perdí Nunca pensé que iba a sentirme así Y si, quiero estar junto a ti Ay, que yo ya me rendí Aposté mi corazón y lo perdí Nunca pensé que iba a sentirme así Y si, quiero estar junto a ti Pero forever Yo soy tu bebo, tú mi beba Necesito un bobo que se me sale la baba Si te aleja mi mundo se vuelve la baba Pero cuando me abrazas Un poco más Me obligas a quererte Me obligas a amarte Un poco más Me obligas a quererte Me obligas a amarte Es que solamente tú, tú con esa actitud me mueves Te voy a tratar como se debe Tú sabes que no me gusta la bulla en las redes Pero subí una foto conmigo y pon debajo la que puede Tú me tienes delirando Lo que siento no es un avión pero estoy volando Ya, es que tengo una princesa dando vueltas en mi cabeza Creo que me estoy mareando Ya, es que tú sabes lo que siento y no es oro Yo por ti oro, girl Lo que siento por ti vale más que el oro Tú eres mi tesoro, mujer Y llegaste Me cautivaste De mí te adueñaste Y me cambiaste Cuando me miras Con esos ojos Me cautivas Y me haces suspirar Esa sonrisa Que me atrapa Que me obliga A quererte Un poco más Un poco más Me obligas a quererte Me obligas a amarte Un poco más Me obligas a quererte Me obligas a amarte Yeah, ah, Pablo Betancourt Yeah, Mr. Jason Elías Peña Síbเผy Bong Bong Síbv Bong 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 And S. S.